...caya en Messi, le va Messi en corto con Daniel Alves, levanta pelota, le espera a Bayor, se le pegó el fútbol... ¡Tor! ¡Tor! ¡Eso queda en el Chababubá! ¡Uno a uno! Hay que verla, yo no sé si la posición de Luis Suárez es legítima, porque parece ser que ahora que está por delante de él, es posible que haya dos defensores por detrás de él, aquí lo vamos a ratificar después del centro pasado de Daniel Alves, el disparo y efectivamente...